amigos de mundo canófilo como están soy su amigo israel hernández mesa el doctor ira con el gusto de poder saludarles el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante una charla que me han preguntado mucho que me han consultado mucho muchas gracias por tenerme la confianza muchas gracias por seguirnos en este pequeño proyecto que lo hacemos por hobby porque lo hacemos por platicar con toda la raza que le gusta esto de la de los perritos bueno el día de hoy vamos a hablar cómo se cotiza un cachorro hay pido personas que van a comprar un cachorro que están interesados en alguna raza y ven sin embargo dos cachorros diferentes camadas y lo ven a uno con un costo sumamente un costo considerable y el otro es un costo más razonable digámoslo así no cuando se inician eso de los de los perritos que tú tienes la ilusión de tener tu perro que ya sea la raza que quieras perdón alguna raza puede ser por por la anatomía porque está bonito porque se ve tierno alguna otra raza puede ser por alguna raza que se que se refleja poder que refleja algún tipo de de trabajo algún tipo de como los perros policías belga malinois pastor alemán rottweiler alguno otro como bulto que ingles perros de exposición san bernardo porque lo vemos en alguna película labrador x o y y de repente vamos una veterinaria y vemos un perrito labrador no muy bonito color miel y su precio tres mil pesos y sin embargo vemos otro perrito labrador color miel diez mil quince mil pesos doce mil pesos y ahí es donde viene la pregunta de las personas cuando decimos esto que tienen de diferente que hacen no que muchas veces decimos esto por broma bueno vamos podemos estandarizar el cómo se van a cotizar los cachorritos en tres fases número uno sabemos que tenemos cachorritos que tenemos perritos que tienen algún estándar racial un árbol genealógico una línea de sangre que son los perritos que llevan un pedigree y ahí los perritos de calidad mascota que bueno son perritos de raza pero que sin embargo no llevan ese ese control digámoslo así si se le llama de calidad mascota bueno porque tiene un pez un precio meramente menor y cuando adquieres un perro con con pedigree lógicamente vas a saber que sea la raza que tú prefieres y vas a ver sus ratos físicos su estándar racial que va a ver apegado vas a ver en este caso si tomamos de ejemplo el labrador vamos a tener un labrador con un el ancho de las manos si el ancho de la cola el color miel chocolate o negro si vas a hacer un rottweiler pues lógicamente vas a tener un perro que va a tener la conformación en la cabeza en el stop en las orejas en la cruz si perritos que van a estar fuera de algún problema de cadera algún problema de codo algún problema de la boca si la incisión de la mordida que tiene la mordida mal en el caso de los machos bueno pues que van no van a tener un testículo descendido ojo no cabe y no con esto llevo a que si un perrito tiene pedigree esta va a estar excepto excepto perdón de algún problema de salud no esto se va al lineaje a la línea de sangre a la pureza racial si en el pedir y en la hoja que tú ves vas a ver sus bisabuelos si sus bisabuelos tienen algún reconocimiento algún campeonato nacional internacional en algún sexo opuesto bueno ahí vas a ver tú quiénes son su familia su árbol genealógico sus bisabuelos abuelos y lógicamente los padres de ese cachorro el criadero o el criador que tiene esa línea de sangre el origen va a dar un chip de identificación que es en la cruz un tatuaje así que por lo más en la mayoría de las ocasiones un tatuaje se compone de una letra y cuatro números que lo va a traer en lo que es el lado izquierdo trasero la patita trasera izquierda ahí arriba lo va a traer sí entonces tú lo puedes verificar y un perrito que le da mascota va a ser rottweiler va a ser pastor alemán va a ser bulldog inglés va a ser que ya no hubo el cuidado en el cruce de esas líneas de bisabuelos abuelos padres ya no hubo un cruce entonces eso ya no ya alteró los cambios físicos si tal vez algún perrito que estaba más delgado que tenía su su rostro su cara su hocico más pronunciado que tenía mala implantación de las orejas que tenía un problema de cosoartrosis problema en la rodilla algún problema de anquilosis de codo algún problema de pragmatismo que es la mordida que son los incestivos superiores están al revés que es inferior si es una mordida incorrecta entonces todo eso tiene que ver si incluso lo vemos muchas veces y lo digo con mucho respeto en las reyes en las redes sociales los memes no que dicen porque cuesta tu perro esto y porque pues cuesta tu perro el otro entonces eso es dará a grandes rasgos amigas amigos el por qué tiene que ver mucho la línea de sangre número uno cuando vayan a adquirir un perrito vean a los padres si ustedes van a pedir a su perrito mascota los perros son amor así puesto comprar un perro que te valga 30 mil 50 mil pesos dos mil dólares mil dólares a un perrito que te lo que vayas a una donación el perro va a ser el mismo amor es un perro es un ser vivo que va a dar su vida por ti es un perrito es un ser vivo que va a estar esperándote en casa a él no le importa cómo le fue en el día si te fue bien si te fue mal a él le vale madre si valga mi lenguaje perdón en mi francés él te va a esperar te va a estar esperando con la alegría con el amor te va a estar ese abrazo esa manita ese ese lengüetazo te lo va a dar con todo el amor entonces yo por eso les sugiero que tengan un perrito a sus hijas a sus hijos de bebés enséñenlos a convivir con los perritos enséñenlos al no al maltrato animal enséñenlos a usar a veces en la calle nos toca ver que malamente y no digo que se actúe con alguna alevosía con alguna ventaja pero hay muchas veces los noviecillos o la pareja que quiere quedar mal baja lo neando el perrito lo va pateando y son cositas que no esa es la educación la cultura que nos enseñan en casa y en la escuela que podemos decirlo entonces enseñen a sus hijos a sus hijas a sus hijos cómo se trata un perrito que sus cuidados hay que cepillarlo hay que bañarlo darle de comer sus vacunas su desparasitación llevarlo con el médico veterinario un experto para que lo revise su sistema digestivo respiratorio su conformación ósea entonces todo eso si lo hacemos platicamos hace unos días del alimento de croquetas no es caro suena no y muchas de las veces hay personas que tiene una cultura de que el perro coma mejor que tú que el perro no es caro si lo sabemos hacer tengan un perrito y una conclusión el perro sea cual sea su costo va a ser el mismo amor pruébenlo apoyen las campañas y apoyemos las campañas de donación los club que se dedican a recoger esos perritos de la calle son maltratados mi aplauso me pongo de pie de gira mi padre en paz descanse para esas personas y los apoyamos con lo que más que podemos porque somos donadores de alimento les ayudamos con uno con dos bultos a nuestra posibilidad y los apoyamos en la difusión de sus campañas yo por eso aplaudo mucho apoyen adopten un perrito si va a ser su primer cachorro si nunca han tenido perros adopten un perrito para que ustedes mismos vean que son capaces y posteriormente ya si quieren adquirir uno de la raza que ustedes quieran que hay razas que se cotizan por sí misma como el boom que hay ahorita de la raza bulldog inglés de la raza bulldog francés o sea vemos que un cachorro te cuesta 45 mil 40 mil pesos 35 mil pesos 30 mil pesos si es cierto que en la gestación y en el parto de estos perritos bueno es un proceso de mucho cuidado de ende el 90% de las hembras va a ser cesárea entonces sabemos que por naturaleza su cuerpo máximo en toda su vida va a soportar tres cesáreas por lo mismo porque las razas son muy cabezoncitos entonces al salir pues desgarran a la perrita no entonces dejemos de satanizar a perros como el doberman como el rottweiler como el american pitbull como el american stanford o sea el perro es como nosotros los eduquemos es muy cierto que tienen su temperamento y cada animalito y que lógicamente hay perros como lo decíamos al principio del vídeo muy buenos perros policías muy buenos perros de olfato de compañía de casa sí pero la conformación del centro de ese perrito va a ser como nosotros los humanos lo tratemos como nosotros los humanos lo formemos bueno ya me extendí amigos yo quisiera seguir platicando pero bueno no quiero hacer el vídeo tan largo les doy las gracias de corazón a las personas que ven mis vídeos que los comparten les invito a que se suscriban tenemos muy buen número de personas que ve los vídeos pero esas personas que los ven échenme la mano suscribanse a la campanita compartan las redes sociales soy su amigo ira yo les deseo que tengan una excelente semana les mando muchos abrazos y que dios me los bendiga hasta la próxima hasta la próxima